Estos parajes únicos en el país son los que podrán disfrutar este fin de semana los participantes de lepioneros Exiem Sollipulli, una carrera que mezcla la naturaleza con el deporte. Espera que sean más de 150 los competidores que irán presente este sábado en las categorías de 30 y 50 kilómetros. Mira, tenemos el evento este 9 de noviembre, el día sábado, a contar de las 8 de la mañana van a estar haciendo el retiro de kits para partir a las 10 de la mañana con una competencia de 30 kilómetros y 50, que van a contemplar alrededor de las bellezas que nos puede otorgar la Araucanía Andina en la zona del Parque Nacional Conguillo. Si bien es una competencia deportiva, la actividad da el inicio al periodo estival en la zona cordillerana, atrayendo turistas de todo el país. Queremos invitar a todos los amigos, amantes de la naturaleza, del deporte, a disfrutar de estos maravillosos parajes que ofrece la comuna de Melipeuco. Y especialmente queremos invitarte hoy día, este fin de semana, 9 de noviembre, a participar del Mountain Bike por el primer Geoparque de Chile. Las últimas semanas han sido complicadas en materia turística en la región, con caídas históricas en sus reservas hoteleras, por lo que este tipo de eventos hoy contribuyen para dar un impulso a la actividad. Es una actividad que nosotros esperamos contar con más de 150 participantes involucrados en carreras de aventura, en competencias de aventura. Y a nosotros esto es una actividad que nos viene muy bien, sobre todo para los últimos sucesos que han dejado a la industria turística bastante golpeada. Porque esto nos permite impulsar, nos permite desarrollar destinos que hoy en día para nosotros son vitales dentro de la industria, dentro de la actividad turística y también es importante porque ayuda también a las pymes, ayuda también al comercio, ayuda a retomar las confianzas. En la página que aparece en pantalla podrá encontrar mayor información de un evento único en la región y que espera atraer a grandes y chicos en uno de los parajes más hermosos de nuestra región.